Hola terrícolas, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí grabándome una vez más porque quiero decirles que les traigo el segundo episodio de No Me Olvides. Lo que sucede es que este episodio no es en tiempo real, este episodio fue hace la última semana de abril, y el de mañana también lo tengo grabado. Así que hoy y mañana no voy a estar como en vivo, ¿no? Pero a partir del jueves ya tengo que grabar el cuarto, así que el jueves ya les voy a hablar directamente. Pero este episodio está grabado, así que aquí va el segundo episodio, sí, el segundo episodio y la primera temporada. Que lo disfruten. Temporada 1, episodio 2. ¿Erek vuelve? No sé, ¿eh? Veremos. Espero que no, porque me trae muy malos recuerdos. Pero bueno, a ver, veamos qué onda. No puede ser, es Eric. Oh, ¿no? Disculpa, Grace, no sabía que estabas en reunión. Parece Eric, pero está tan cambiado. ¿Será él? No te preocupes, los clientes VIP no necesitan anunciarse. Te presento la nueva promesa del estudio, la arquitecta Sally Weiss. Encantado, Jack Tyler. ¡Hipócrita! ¿Cómo puede fingir que no me conoce? ¿Necesitamos a lo urgente, Jack? No, nada. Las dejo con lo suyo. No olvides que esta noche tenemos reunión en Bar Otis. Perfecto, nos vemos ahí. Y mucho gusto en conocerla, señorita Wells. ¡Se va! ¡Eric se me va! ¿Qué hago? Disculpa la interrupción, Sally. ¿En qué estábamos? Está de novio con ella, ¿no lo vas a respetar? No puedo dejarlo escapar, pero tampoco puedo salir corriendo. ¡Van a pensar que estoy loca! Eh, continúo como si nada, corro tras él. Eh... a ver... ¿Y qué sé yo qué hacer? No, continúo como si nada. Va. ¿Te sientes bien, Sally? Te noto algo extraña. ¡Ay, no! ¡Dí algo! Estoy bien, no te preocupes. Los nervios del primer día. Tranquila, iremos de a poco. ¿Alguna pregunta antes de que Daniel te muestre tu oficina? ¡Déjalo ir, Sally! ¡Concéntrate en tu trabajo! Al mismo tiempo, ¿voy a dejarlo ir sin ni siquiera preguntar por él? Esta puede ser mi última oportunidad. ¿Me oíste, Sally? ¿Alguna pregunta? No. Ninguna. ¿Sabes qué? No me pienso gastar. Mucho menos en él. Ninguna, Grace. Estoy lista para comenzar. ¡Excelente respuesta! Bienvenida, Canfield. Y asociados, entonces. Bienvenida, Canfield. Y asociados, entonces. Sally, me preocupas. Es el quinto Eric que ves por ahí. ¡Es él, Mary! ¡Lo juro! ¡Búscalo en la web! Jack Tyler, dijiste, ¿no? Es el dueño de la red social Starline. ¡Pero si eres jamás suponada de informática! Es lo que digo. ¿Ves Eric por todas partes? Busca su foto y vas a ver. Nada. ¡Qué extraño! ¿Y esto? Jack Tyler aparece solo en publicaciones de hace dos años. Así atrás no hay nada sobre él. ¿Justo dos años? No te digo. ¡Es Eric! Cuando lo veas me vas a dar la razón. Esta noche me... Esta noche va a acompañar... Eh... Perdón. Esta noche va a estar en el bar Otis. Acompáñame a verlo. Basta, Sally. Esto se está volviendo enfermizo. Son dos minutos, por favor. Si vienes, no te hablo de Eric nunca más. ¡Te lo juro! No puedo creer que esté diciendo que sí. A las nueve horas en Otis, ¿ok? No me falles. Bueno, ok. Y ahí fue, sola. Uy, ¿y este qué es? A ver cómo le hago la voz. ¡Sorpresa! ¡Mark! ¿Qué haces aquí? ¿No estamos en Australia? Reprogramaron el vuelo y quise darte una sorpresa. ¡Y vaya! ¿Sorpresa? Vamos a cenar. Hay que festejar tu primer día en el estudio. Pero... ¿Ahora? Tengo un tema urgente que resolver. ¡Qué lástima! Mañana mismo viajo de nuevo. ¿Solo vas a estar en la noche por esta... Perdón. ¿Solo vas a estar en la ciudad por esta noche? Ajá. That's the way. Ajá, ajá. All I can. Ajá, ajá. Me hizo acordar. Eh... ¿Llevas a Mark Alvarotis? Eh... Deja a Mark Everton. ¡No, lo llevo! Voy a darle celos al otro. Ja, ja, ja. Qué provocador que soy. Entonces seremos juntos. Por supuesto. Menos mal. Me recomendaron un van nuevo. ¿Quieres ir? A ver qué onda. Parece un bar muy exclusivo. ¿Cómo lo conociste? Porque soy una chica muy exclusiva. ¿O no? ¿Estás bien? Pareces distraída. ¿Distraída? Yo para na... No, para nada. Mary. Mark. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Mary siempre viene aquí. Ella me recomendó este bar. Cierto. Vengo aquí todo el tiempo. Sally, querida. ¿Puedo hablar un segundo contigo? Por supuesto. Ya vuelvo, lindo. Pide unos tragos, ¿sí? Disculpa, Mary. No tuve tiempo de avisarte que venía con Mark. Es la última vez que me arrastras en una de tus locuras. Y lo peor es que me hiciste venir para nada. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Que definitivamente no es Eric. ¿Cómo? ¿Lo viste? ¿A dónde está? Sigue empecinada con que quiere ver a Eric. Lo ve hasta en... Me encanta. Porque lo ve hasta en el pote de la mayonesa. Detrás mío. En la barra. Entiendo la confusión. Porque tiene un aire a Eric. Pero no es él. ¿Parecido? ¿Me estás tomando el pelo? Mira. Para mí está medio chiflada. Para mí sí, chicos. Nada más que se cortó todas las rastas. No puedes decir que no son idénticos. ¿O si son hermanos? El parecido es notable. Lo admito. Pero no es él. Buenas noches, arquitecta. Nos vimos esta mañana en el estudio, ¿verdad? Su nombre era... Sally. Sally Wells. ¿Quieren acompañarme a tomar algo mientras esperamos las mesas? Mary me va a matar, pero... No puedo decir que no. Tengo que saber más de él. No. Lo siento. Vamos a cuidar los diamantes. Ey, gracias. Pero ya nos íbamos. ¿Qué pena? No faltará ocasión. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. No sé por qué le dije que no. Era mi chance. Quizás se me queda un rato cerca. Por favor, vámonos antes de que hagas un papelón. Es que se parece tanto. ¿Y ahora qué pasa? Llegó mi jefa. Hola, Bombón. Llegaste temprano. ¿Cómo fue tu cita, Calabacita? ¿Calabacita? ¿Erik me llamaba Calabacita? ¡Wow! O sea, hace tres años que sigue diciendo Calabacita. El hombre no maduró nunca. Ni las rastas lo hicieron. Ni que se corten las rastas lo hicieron madurar. Pero qué bárbaro. Che, qué barbaridad. Bueno. Muy bien. Voy a cortar el video por acá porque ya. Sí, sí, sí. Ya estuvo. Así que a ver. Continuaste hablando con Grace. ¿Tú y el 69% de los jugadores eligieron esto? Obvio. O sea, porque por los diamantes. Porque si no iba. Pero no, quiero dejar los diamantes bien. O sea, los quiero tener impecables para roommates el lunes. Llevaste a Marc al bar Otis. Tú y el 76% de los jugadores eligieron esto. Obvio. Porque de hecho quería averiguar más sobre este. Así que obvio que iba a ir. Más bien. Y le quería dar celos aparte, ¿no? Porque él está con la jefa. Me dijo. Ahora yo le doy todos los celos que sea necesario. Rechazaste la invitación de Jack. Tú y el 76% de los jugadores eligieron esto. Bueno. Sí. Rechacé la invitación de Jack. O sea. Ya está. Eso. Qué bueno. ¿Qué va a ser? Ya fue. Sí, sí, sí. Por los diamantes aparte. Pero bueno. Ya está. Vamos a ponerle su puntuación. Y cerramos aquí el video. Muchas gracias por ver. Gracias.